Y mire, el diputado federal Silvano Aureoles pide de ser necesario declarar Michoacán como una emergencia nacional debido a la tensión y enfrentamientos que se han registrado. Es necesario declarar al estado de Michoacán como una emergencia nacional, incluso más grave que el fenómeno meteorológico que azotó a gran parte del país en septiembre, declaró Silvano Aureoles Conejo, diputado federal. El caso de Michoacán tiene que verse como una emergencia nacional. Bueno, en Michoacán hay una emergencia social más compleja que el fenómeno meteorológico y la emergencia nacional requiere un tratamiento especial. El legislador perredista consideró que están a prueba las instituciones mexicanas y que de no hacerle frente a tiempo a la situación el estado podría convulsionar. No hay gasolina, no hay luz en varias partes, no hay distribución de gas, los negocios están cerrados, no hay manera de comprar nada. Oye, no, eso no puede ser. El estado nacional no puede permitir que una parte de su territorio entre en esta lógica de ingobernabilidad y de violencia, algo muy parecido a una guerra civil. Debido al grado de descomposición social que existe en la tierra caliente michoacana, urge se instalen los poderes Ejecutivo Federal, Estatal, Legislativo y Judicial en Apatzingán a dirigir una estrategia no solo armada, sino integral, agregó el diputado Aureoles. Que de inmediato se instalen en Apatzingán el titular del Ejecutivo Federal con su equipo de trabajo y que deberían de acompañarlo los otros poderes. El titular del Ejecutivo se tiene que instalar en Apatzingán. Dos, lo tiene que acompañar el Poder Judicial y el Congreso del Estado. Si es necesario que los diputados federales acompañemos, con mucho gusto, pero no podemos quedarnos valorando de que es una situación, ¿cómo se llama?, focalizada. Aseguró que la Federación es la encargada de decidir la actuación de las Fuerzas Armadas y no descartó que los liderazgos de los grupos civiles hayan buscado algún diálogo con la Federación. Aureoles Conejo opinó que solicitar la renuncia de Fausto Vallejo no solucionaría los problemas del Estado. Informó Celeste Vega Mendoza. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. Gracias por ver el video.